Sí, vinimos a rendir cuenta de lo que hicimos el año pasado, pero sobre todo también en los tres años, y a contar un poco qué soñamos hacer en Cusadas en este año. Presidente, ¿habló de un cementerio metropolitano junto con Garifay Candelario? ¿De qué se trata? Es una idea que venimos trabajando y que se está desarrollando a través de lo que es el DAMI, que es el desarrollo de áreas metropolitanas. Es un proyecto que viene siendo financiado por el BID y los equipos técnicos trabajan distintos temas. Uno de los temas es infraestructura y a partir de ese tema salió la propuesta de avanzar en un cementerio metropolitano, que es una idea que tenemos que desarrollar en el tiempo con un aliado estratégico como es el IPRODA, pero que nos parece importante mirar, ya no las cosas localmente, sino tener la posibilidad de mirarlas regionalmente. ¿Un vito lugar, algo? Sí, obviamente estamos pensando en un lugar, que ya hemos hablado con el IPRODA, pero tenemos que seguir avanzando en ese proceso. El presupuesto participativo, bueno, también hablaba de cifras importantes ya invertidas y para este año. ¿A qué se le dará importancia? No, a ver, la importancia la van a dar los vecinos. Lo que nosotros tenemos que hacer, decidimos que para ejecutar el año que viene, el presupuesto cuente con 35 millones de pesos. Nosotros ya, todas las obras de este año están disparadas, muchas ya se han iniciado su construcción, muchas se van a empezar a iniciar su construcción más adelante y lo que es fundamental es que el vecino participe, que lo que quiera hacer en su barrio es posible, los recursos no son infinitos y los recursos están hoy disponibles para que la gente decida. Hablaba también de una inversión histórica en equipamiento vial. ¿Con esto ya está, digamos, o cómo van a seguir este año? Mirá, no, el desafío siempre está. De hecho, nosotros en la semana entrante vamos a estar adquiriendo dos nuevos camiones compactadores, estamos adquiriendo nuevos camiones roloff, estamos adquiriendo chipadoras nuevas. Es decir, la inversión en un municipio como Posada, que crece tanto, siempre tenemos una obligación de seguir aumentando y creciendo y no quedarnos, porque una vez que uno deja de invertir, después de recuperarlo es bastante complejo. La Secretaría Turística también decía, bueno, Posadas como polo de desarrollo, que se le va a dar mucha importancia a esto. ¿En qué sentido? A ver, lo venimos trabajando y estamos desarrollando. Hemos pasado de ser una ciudad que tenía entre 40 a 80 eventos o congresos a tener 210 el año pasado. Es un número importante y creo que eso tiene que generar una conciencia en toda la sociedad para lograr este objetivo. Nosotros venimos trabajando en la formación de todos los chicos que se incorporan al mercado laboral, tengan capacidad o capacitación en turismo, porque creemos que la sociedad tiene que ser una sociedad permeable para el turismo. Pero también buscamos nuevas alternativas. Hace poquito estuvimos con el gobierno de Corrientes porque entendemos que la puerta para la estera liberada debe ser Posada. No tenemos que desaprovechar esa oportunidad y para eso vamos a trabajar en conjunto. Bueno, evidentemente, en materia impositiva o para los contribuyentes, lo que tienen que ponerse al día, la recaudación de la municipalidad de la ciudad de Posadas, ¿cómo está? La recaudación está golpeada como está golpeada la economía de la ciudad de Posadas. Nosotros no entendemos eso, pero lo intentamos hacer con la mayor cuidado. Los recursos que no son nuestros son de los vecinos, son de cada uno que paga su tasa. Y la verdad que hemos tomado decisiones el año pasado cómo habilitar o no cobrar las tasas por el uso de la mesa y silla para el restaurante gastronómico. Se ha exceptuado del cobro a los monotributistas que iniciaban su actividad. Hemos puesto en marcha la ventanilla única. Hoy hemos anunciado los pisos, que hemos incrementado el piso para el cobro de la retención y las precesiones por parte de los comercios, que era una demanda que nos acercó el Consejo Profesional de Ciencia Económica. Así que vamos a seguir en esta línea e intentar colaborar y ser parte de la solución de todos. Que entendemos que debe ser el rol del municipio, ¿no? Nos pedías responsabilidad también al final de su discurso a los concejales. Particularmente, en algo en especial. No, a ver, siempre planteo que yo voy a venir la campaña y lo que nosotros tenemos que hacer es ser honestos con los posadeños. Prometer cosas que se puedan cumplir. Y le habla quien el 18 de julio, cuando dio su discurso, dijo que iba a hacer y lo cumplimos el 100%. Prometer en campaña es facilísimo. Generar expectativas en la gente es muy fácil. Ahora, lo que hay que hacer es tener la responsabilidad de tener un pensamiento que supere simplemente una trayectoria de un proceso electoral. Si no, nos pasa como nos pasó en el Gobierno Nacional, que prometieron inflación cero, que era una pava a resolverlo y hoy tenemos niveles de inflación muy altos. Entonces, digo, la verdad que esas cuestiones son cuestiones que yo siempre pido a toda la dirigencia política porque la frustración de la sociedad es grande, ¿no?